Y si no quiera algo, si no, es verdad cuando nos fallece La voz va a esclavar las penes, la contraria no hay remedio Y la mirada perduda, que miré el campo, miré, la soledad no la ves Nos tomes difícil que tú, tus compartientes ilusiones son mis perdos Igual que tú superaré, en las palabras de gente que nos estimen Nuestras pérdices cuando te los amagas Tendrías de sol en las fiestas, por ser hoy no sigo como ayer Vintamos un libre confesante, la que no voy a acompañar, no puedo estar más tranquila Y a cada vez retox, no les tindes, de desastres, de desastres, de los compañeros Hay que conversar, las nuevas cosas, mujer, madre, las propuestas No te ves que me aportan Tengo una más delicadeza, necesitan también tú No sé quién es el problema, no sé quién es la tendreza No sé quién es el problema, no sé quién es el futuro No sé qué tú, tus compartientes ilusiones son mis perdos Igual que tú, tus compartientes ilusiones son mis perdos Igual que tú, tus compartientes ilusiones son mis perdos Y eso conmigo